Siguiendo con más del Encuentro Redcam en San Pedro Sula, Honduras, el presbítero Rigoberto Pérez, quien es el representante del Departamento de Comunicación y Prensa del CELAM, nos habló de la importancia de los medios de comunicación y de su labor en la transmisión de la luz del Evangelio. Pero evidentemente los medios también necesitan reconocimiento, los medios necesitan valoración de su trabajo porque es un trabajo digno, es un trabajo sumamente importante, un trabajo que requiere dedicación, preparación y cada quien de los que trabaja en el medio se esfuerza de buscar su preparación de una o de otra manera. Por eso es que es importante valorar todo este esfuerzo y nos alegramos de que hayan tantos jóvenes, adultos, tantos medios y que sigan siendo esos misioneros de la palabra y de la verdad, pero que también animan a la gente en el ámbito de los valores humanos, de la justicia social. También eso es importante para ir mejorando la vida y las condiciones de vida de todos los habitantes. Por ello es que eso es una labor muy del Evangelio que deseamos y pedimos que Dios bendiga porque ese esfuerzo que hacen es un esfuerzo humanitario de llevar información, también un poco de entretenimiento y de instrucción a sí mismo la luz del Evangelio al corazón y al alma y a la mente de tantos pequeños, de tantos jóvenes, de tantos adultos y de tantas familias. Por su parte, su excelencia reverendísima, Monseñor Rómulo Emiliani, nos expresó la aceptación y la apertura de parte de los obispos al uso de los medios de comunicación y nos habla de siempre seguir creciendo. Con conclusión del encuentro, el documento es muy bueno, el comunicado que vamos a sacar en los medios y que también creo que va a ser el contenido de nuestra presentación en el SEDAC. Los obispos han evolucionado positivamente. Ya aquellos años 85, 90, los años 90, los años 2000 sobre todo, cuando yo estudié en Pertenecí por 8 años al DECO-CELAN, tuvimos esa resistencia de muchos obispos latinoamericanos que todavía no entendían la trascendencia de los medios de comunicación. A regañadientes nos daban aquella famosa beca para formar en 6 meses en 4 universidades de América Latina a gente del Patronio de la Comunicación, que fue realmente un éxito y un gran número de personas que fueron formadas en esos cursos. Pero poco a poco los obispos han ido cambiando muy positivamente. Ya nos hemos dado cuenta de la importancia, el valor, la trascendencia que tiene este púlpito moderno que son los medios de comunicación. Necesitamos técnicos, los obispos, que estén muy cercanos a nosotros, enseñándonos, iluminándonos, corrigiéndonos, porque esto es rápido, esto es vertiginoso, cada día son conocimientos nuevos, diferentes. Y luego, que lógicamente, si uno está motivado porque no conoce, no va a aportar económicamente. Pero el obispo, que esté motivado porque no conoce, sacará donde sea platita para invertir en un medio de comunicación con todos estos avances. Entonces, yo les exhorto a que ustedes los que son nativos, digitales, sigan creciendo en conocimiento y sigan ampliando su técnica y nos ayuden a los mojados, digitales, a medio de entender el asunto, a medio de entender el asunto, para seguir apoyando. De igual forma, Monseñor Eusebio Ramos, quien es delegado de COSELAM del Caribe, compartió que espera vinculación y comunión de parte de los medios de comunicación y la Iglesia. A partir de este encuentro, y habiendo analizado las distintas iniciativas, esfuerzos, proyectos que se están desarrollando en nuestras iglesias particulares de América Central, México y Puerto Rico, el Caribe, esperamos primero vinculación, comunión. Todos estos proyectos, estos esfuerzos, es necesario que se articulen en un proyecto común y esa es misión precisamente para CEDAC. A partir de eso, esperamos que se le dé seguimiento a las propuestas que han surgido de este encuentro aquí en Red Can, aquí en San Pedro Sula, y sobre todo que se acompañe a nuestras iglesias locales y a todas las personas que trabajan con los medios de comunicación para que ese trabajo sea más efectivo y se cumplan las expectativas que tiene la Iglesia de nuestro tiempo. Una Iglesia servidor, una Iglesia familia, una Iglesia que acompañe a nuestras comunidades, incluso a las periferias. Para Panorama Cristo TV, José Denis Díaz les informa.